Bien, en contestación al Partido Socialista, porque sale hoy en un periódico diciendo o alegando que la verdad es que me quedo muy sorprendido por la calificación que hace el concejado del Partido Socialista Valdeolivas en el cual dice y muestra que por qué el ayuntamiento no se ha dirigido o ellos han dirigido a la confederación a solicitar que les den informe de que haya una garantía de concesión de agua para la empresa Faxa, en estos términos. Claro, yo decirle primero que este hombre se tiene que informar de lo que habla, no puede ponerse a comentar y a decir cosas porque se le ha ocurrido la noche anterior. Aquí nos encontramos ante un proyecto empresarial cuya materia prima principal de objetivo de fabricación es el agua. Claro, esta empresa Dapta, si no hubiera tenido la información suficiente para garantizar que se puede implantar en un sitio determinado, como en este caso el Segorbe, y que tiene la garantía del agua, obviamente no haría la inversión que hace si no tiene esa garantía. Y esto viene dado porque se surgen y se entablan conversaciones a alto nivel con el organismo de cuenca, que en este caso es Confederación Hidrográfica del Júcar, que es aquel órgano que dice usted puede tener agua aquí o usted no puede tener agua aquí. Y la forma de hacerlo también la dice cómo hay que hacerlo y cómo establece el tema. Por lo tanto, me parece gratuito, extraordinariamente gratuito que diga este concejal que no garantizamos y que somos, como queriendo decir, que hemos lanzado una publicidad que se ha montado una empresa, se van a crear puestos de trabajo y de alguna forma no hemos garantizado que esa empresa vaya a tener agua para que dé los niveles de producción que en su programación tiene establecidas. Yo decirle, a ver, que tenemos una programación técnica de cuáles son los niveles y cuánto se tiene que suministrar y cómo se tiene que suministrar el agua en los distintos periodos que vaya avanzando la empresa. Que se han estado realizando estudios por geólogos, estudios geotécnicos, estudios de calidad del agua, de toda la cuenca que hay en el término de municipio de Palencia y concretamente la cuenca del río Palencia y en la zona donde se va a instalar la empresa. Y que esos estudios nos dan un nivel de calidad de agua, de los niveles de acuíferos, garantizados por la propia configuración que nos dice aquí hay posibilidades de sacar agua y aquí ustedes tienen un caudal otorgado anual de metros cubos de agua donde pueden disponer de este agua. Vale. Con todos estos estudios que ahora no estamos en condición de dar detalles porque sería muy larga la rueda de prensa, pero sí que están y estos niveles se han producido, es por lo que se avanza y se establece la empresa. Tan avanzadas están las posibilidades de solución que garantizan el tiempo de suministro del agua que en este momento se encuentra en información pública el plan de participación pública del estudio de integración paisajística del proyecto de suministro de agua a dicha industria en el polígono industrial La Esfera. Entonces yo voy a hacerle un recordatorio, como tiene sensibilidad por el tema de la construcción del agua, y yo lo que le voy a decir, señor Valdolivas, vamos a ver, su partido en el año 2005 que gobernaba el gobierno Zapatero hicieron un plan de revisión de aguas, concretamente en esta cuenca, en la cuenca del Alto Palancia, en el cual se sugirió hacer una revisión de todas las concesiones de agua. Y en esas revisiones hicieron revisión al ayuntamiento para el suministro del agua potable de la ciudad y revisión al sindicato de riegos para el suministro del riego, de las distintas concesiones que tienen el sindicato de riego. Esto nosotros en su día no estuvimos de acuerdo en estas revisiones porque al ayuntamiento la reducían de 800.000 metros cúbicos año, perdón, de 1.261 metros cúbicos año se la reducían a 800 metros cúbicos. Hicimos alegaciones diciendo que no estábamos de acuerdo porque Seborre tenía una serie de concesiones en su día histórica de 40 litros segundo que daba el 1.261.000 metros cúbicos. Lo argumentamos y se nos hizo caso de las alegaciones y se volvió a restaurar la concesión antigua, el 1.261.000 metros cúbicos. Hicimos alegaciones también por escrito diciendo que no estábamos de acuerdo la revisión que se estaba haciendo a las distintas concesiones del sindicato de riegos. Y tanto en una como en otra el Partido Socialista votó en contra. Entonces yo como está sensible este señor en estos aspectos le quiero recordar porque la historia al fin y al cabo van determinando el camino de cada cuadro. Y le quiero recordar que ellos votaban en contra. Y si es sensible puede revisar toda esta documentación que está diciendo. Y hoy el propio sindicato de riegos se ve en un problema porque le están revisando las concesiones a la baja. Y es porque en su día no se cerró el expediente como tocaba cerrarlo. Y el sindicato junto con el Partido Socialista que gobernaban entonces estuvieron asumiendo aquella decisión del organismo de Cuenca que en este caso era la Confederación que les dijo que dejaban en suspenso el expediente. Y ahora viene de aquellos polvos vienen estos robos. Ahora vienen las revisiones de aquellos expedientes que se dejaron en suspenso. Por lo tanto si tiene usted sensibilidad dedíquese a enterarse como está la información. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.